Aunque no sea una buena madre polaca, procuraré cuidarte lo mejor posible. Comenzaré. Queridísimo Biló. ¿Te satisfará? No. Mi querido Biló. A secas. Ignoro si ha recibido la cuarta parte de mi último libro, Espirillat. No recibo noticias de amigo alguno de Francia. Ignoro lo que este silencio significa. Tan lejos estoy de París. Mi correo es interceptado.